Permita de preguntarles lo que está pasando en Notimex. ¿Por qué usted permite que si ya hay un… la Secretaría del Trabajo, hablando ahorita de Luz Amarial, que ya emitió que respete la huelga, acabamos de ver que no se está respetando la huelga, con perdón el compañero, usted acaba de responder preguntas aquí para Notimex, no respeta a la señora la huelga y usted lo está permitiendo. ¿Por qué lo permite? Empezando. Porque yo soy… Es una ilegalidad, no respetar, es un desacato. Soy respetuoso de la libertad, soy partidario de que todo mundo se manifieste, se exprese con absoluta libertad. Yo creo en el desarrollo con libertad, por eso también soy demócrata, por la libertad. Creo en el bienestar de la gente con libertad. Así como no quiero que haya bienestar con dictaduras, así también no quiero que haya bienestar sin libertad. Pero ¿a qué punto es el uso de los recursos públicos para atacar reporteros o adversarios? Notimex, ahí se tiene que ir resolviendo. Además, periodistas, mujeres y hombres inteligentes, con imaginación, con talento, ¿cómo no lo van a poder resolver el problema? ¿Para qué me voy a meter yo? Usted es el presidente, usted la puso ahí. Pero hay instancias, si hay inconformidad que se acuda a esas instancias. Ya se acudió y no las respeta. Es que se tiene que escuchar a todas las partes. Y tampoco alarmarnos, si hay polémica. Lo único que no se vale es el insulto, afectar. Y eso hace, presidente, con las personas que… Pero eso es lo que tú sostienes y por el otro lado… No, no, no lo sostengo yo. Las personas que se han visto afectadas, a que les ha inventado hasta violaciones, ha acusado a personas hasta de violación. No sé, usted no le crea… Tú estás acusando, o mejor dicho, estás cuestionando a la directora. Sí, bueno, no la cuestiono. Yo soy el mensajero, como dice Carmen, porque luego… De Notimex. Sí, usted no le crea a Signal Lab, no los conoce, no le crea al artículo 19, no hay problema. Pero a Carmen Aristegui no le cree. No le cree los testimonios que está pasando, los ataques que está recibiendo por haber expuesto este caso. Le creo a todos y le creo a la directora de Notimex también. No me diga. Fíjese. Está bien lo que se está haciendo con el sindicato. A San Juana y a Carmen Aristegui y a todos les creo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Está usando los recursos públicos? Tiene que llegarse a un acuerdo, tiene que llegarse a un acuerdo. A lo mejor va a pasar tiempo, pero todo se arregla y nada por la fuerza, ni a gritos, ni a sombrerazos, ni mucho menos a insultos, con insultos. Serenidad. Pero lo va a investigar, por lo menos. Es un asunto que se tiene que ir resolviendo entre todos y que todo el mundo se serene y se llegue a un acuerdo, nada más que no haya agresiones, que haya respeto, que sí haya debate, eso sí. Solamente en las dictaduras no se debate, no hay polémica. Ahí hay que callarse, se protesta con los dientes apretados. En la democracia hay debate. Antes, por ejemplo, se decía no se puede tocar al intocable, ya eso ya pasó a la historia. critican al presidente, el presidente de vez en cuando también hace su cuestionamiento o ejerce su derecho de réplica, pero no es para que haya en conos, nada de odio. Nada de odio. Hice a un lado eso. Presidente, pero ese caso sí es serio, porque se están usando recursos públicos según lo que han detectado estas organizaciones. Pero no creo yo que eso esté sucediendo. Bueno, pero la investigación. Sinceramente es una confrontación de posturas. Entonces, ya se va a arreglar, ya se va a arreglar. Y no está mal también que haya debate. Estos son los momentos momentos de más análisis, de más reflexión. Si vamos hacia una nueva normalidad, que sea sobre otras bases. Antes, ¿qué pasaba? Sentaban a una persona en el banquillo de los acusados y le tundían y la persona no podía defenderse. Habían campañas de linchamiento político, de desprestigio, guerra sucia, destruían a adversarios de esa manera. Ahora no es así. Ahora el que está ahí sentado en el banquillo, primero no se sienta, se para y se defiende y se manifiesta y argumenta y unos lo defienden, otros no. y todo eso pues es normal en una democracia. La única cosa que no hay que permitir son las bajezas, las groserías, los insultos, el ofender de manera vulgar. Eso ya se lo dijo a ella, porque hace unas campañas muy feas, presidente. En general todo mundo debemos de portarnos bien. Te vas a quedar por el lunes, ya, ahí quedamos. Pero ya aceptamos el emplazamiento para dar a conocer lo que se está haciendo en beneficio de las comunidades. Gracias. Muchas gracias. El lunes, pero luego se quejan de la… Sin lista.